Luego de permanecer al menos 20 meses detenido por vincularse a las protestas cívicas de abril, el joven Juan José Solís fue declarado inocente por un juez, así lo informó el abogado Arnulfo López. Efectivamente el joven Juan José Solís Romero fue liberado por el juez de Tipitapa de juicio, el doctor Bayardo Enrique Zelaya Alonso, en virtud de que estaba siendo acusado por un asesinato de los hechos que se dieron en el contexto del 8 de julio del 2018 en el municipio de Tipitapa, donde había fallecido un joven ahí, producto de un enfrentamiento que se dieron ahí en ese lugar. Este joven llevaba 20 meses de estar detenido, desde el 6 de septiembre del año 2018 hasta el día de hoy se consiguió la libertad, básicamente en virtud de que no llegó ninguna prueba, no se pudiera demostrar que él haya participado en ese hecho. Hay que denotar también en este caso que ya habían sido liberados cuatro personas que estaban siendo procesadas junto con mis representados en virtud de la anistía que el gobierno había otorgado. Esto se ve en el 10 de junio del año pasado, ellos le otorgaron anistía, únicamente mis representados ya quedados en el proceso. Y se enfrentó al proceso y así hizo justicia en relación de que él no había participado en el hecho y eso fue lo que se logró obtener, la no responsabilidad para el día de hoy. Desde la persecución política desatada por el gobierno contra opositores a través de instituciones públicas, es raro que se declare inocente a un reo de conciencia. El doctor López asegura que fue un proceso largo y desgastante. Realmente se tuvo que hacer una lucha cansada, un camino largo para llegar a obtener lo que se vive el día de hoy. La unidad de defensa jurídica, yo como abogado de la defensa jurídica, lo asumimos a partir del 1 de noviembre del 2019 el caso. Ya llevaba prácticamente ese muchacho, estamos hablando, 13 meses de estar detenido. A raíz de esos 7 meses que nosotros llevamos, hicimos una lucha, el juicio se interrumpió en dos ocasiones y esta era la tercera vez, ya era demasiado, pues no había pruebas, la fiscalía insistía de buscar su prueba, pero era imposible demostrar la participación de él porque él no había participado. Ahora, ¿qué continúa, doctor? ¿Cómo él puede ejercer su libertad? ¿Hay algún requisito que tiene que cumplir? Evidentemente ya él, ya el orden del juez dio la libertad el día de hoy. El sistema debería darle inmediatamente a la libertad, me imagino que hay situaciones administrativas, van a revisar si tiene más causas, pero él no tiene ninguna otra causa, ya él debería salir libre el día de mañana. Marcos Medina, Noticias 12.